Uno de los paradigmas que también rompe el nuevo Código Procesal Civil, que es la materia probatoria. Tema sensible en cualquier proceso, dado que el derecho a la prueba es uno de los ejes fundamentales del derecho de defensa. Es decir, si el derecho de defensa contempla que toda prueba que haya sido oportunamente ofrecida, válidamente admitida y eficazmente practicada en prueba, tiene que relucir necesariamente para lo probado o para lo no probado en una sentencia. Y creo que el procedimiento probatorio que regulan los artículos 41 a 49 del nuevo Código Procesal Civil, viene a hacer impacto no sólo en el proceso civil costarricense, sino también incluso en la misma reforma procesal laboral, que ya entró en vigencia en la ley de jurisdicción agraria. Y también en el Código Procesal Contencioso Administrativo, que ya va a cumplir 10 años de haber entrado en vigencia y que es muy laxo en la materia probatoria. Entonces, podemos ver estos artículos como norma general de carácter supletorio, no sólo para el proceso civil, sino para el resto de las materias. Y creo que hay que manejarlo con mucho detenimiento. El ciclo de la vida de las pruebas, básicamente, tiene cuatro etapas. El ofrecimiento, cuyo sujeto activo del ofrecimiento son necesariamente las partes, a través de los momentos procesales establecidos en la ley para ofrecer las pruebas. Una admisión o un rechazo, en la cual se va a hacer en una audiencia preliminar, si se trata del proceso ordinario o en una audiencia única, si se trata de un proceso sumario o monitorio, este ciclo de vida de las pruebas viene a ser una especie de embudo o de filtro, de modo tal que el juez, necesariamente, para poder garantizar este derecho a la prueba a las partes, tiene que manejar bien lo que es el objeto de debate, lo que es el objeto del proceso. En la audiencia preliminar, por ejemplo, antes de la resolución de admisión de las pruebas, el juez tiene que fijar los hechos que se van a discutir en la audiencia. Y esto implica una necesaria preparación de la persona juzgadora a la hora de llegar a la audiencia preliminar. Y no puede, de ningún modo, venir a improvisar. Me gusta cómo el código mejora lo que estaba en el 316 del código actual y ahora en el 41.3 establece reglas de admisión, en las cuales podríamos decir que son cuatro, la prueba pertinente, la útil, la idónea y la lícita, la evacuación se da en audiencia complementaria y la valoración necesariamente la hace el juez en la sentencia. Veamos cómo se desencadena todo este procedimiento. El primer paradigma que rompe el código y que realmente nos mete a la verdadera oralidad es en cuanto al tema de la documentación procesal. En un sistema escrito, la prueba se producía por escrito y se documentaba en un acta precisa. Ejemplo, el Código de Procedimientos Civiles de 1887. En un sistema verbal, que es como un laxo, un perdido más escrito que oral, como lo podemos encontrar en el Código Procesal Civil actual y en la Ley de Jurisdicción Agraria, por ejemplo, la prueba se practica de viva voz, es decir, llega a la parte y rinde confesión delante del juez o viene el testigo cara a cara y declara delante del juez. Pero en este sistema no ponderá la oralidad porque al final de cuentas la prueba se documenta por escrita en un acta lacónica. Y yo quiero preguntarles a ustedes en el sistema actual qué importa más, lo que el testigo dijo o lo que el juez escribió que dijo el testigo. No hay absolutamente ninguna oralidad porque si ustedes van a la mayoría de las audiencias que generalmente no son en salas de audiencia sino que es tal vez en la oficina del juez en el cual en el mismo sillón se sienta el actor y el demandado así todos apretados, a veces se sientan y se mueren de la apuñalada porque el besorte del sillón los clava en el pantalón. El juez no está dirigiendo la audiencia, el juez está sumido en el monitor de la computadora transcribiendo lo que están diciendo los testigos. No puede ver el lenguaje corporal del testigo, no puede analizar el estado anímico del testigo para poder determinar elementos que vayan hacia la credibilidad o no del mismo. Y al final de cuentas cuando termina de transcribir el acta toda la atención de los abogados hasta se le ponen en los hombros al juez para ver el monitor para verificar que cuando lee lo que consignó sea lo que está en la pantalla. Yo recuerdo que un día en una audiencia un abogado yo imprimí el acta de la testimonial y agarró el sello blanco y me selló todas las hojas del acta de prueba y yo que me está autenticando esta cosa al final de cuentas se pondera lo escrito e inclusive por ejemplo yo recuerdo que hay un juez amigo mío que tuvo un problema porque él estaba haciendo su trabajo estaba haciendo el acta y supuestamente un abogado le hizo así al otro abogado y se agarraron y la cuestión terminó en la fiscalía del colegio de abogados y llamaron al juez y yo decía que puedo decir es que yo estaba pegado a una computadora eso no es oralidad porque si hablamos de que la oralidad es un canal de comunicación en el cual el contradictorio se hace posible a través de un debate entre dos componentes antagónicos y un tercero que los escucha a los dos para ir formando su conocimiento no puede ser así en un sistema escrito el nuevo código procesal civil pasa de un sistema verbal a un sistema oral porque la prueba se produce de viva voz y se documenta ojalá con la filmación audiovisual del acto yo sé la corte no tiene suficiente presupuesto y las audiencias las grabamos solo en audio entonces por ejemplo en segunda instancia oigo la grabación de la audiencia y bueno yo estoy aquí con los audífonos escuchando ¿verdad? me voy imaginando más o menos cómo será el testigo cuando estaba hablando las reacciones que pareciera intuir yo de lo que estoy escuchando pero yo les pregunto ¿es lo mismo oír un partido de fútbol en radio que verlo en tele? porque por ejemplo a veces uno va en el carro está jugando la sele o la liga o cualquiera y usted pone el radio y bueno ojalá ahí fuera Mario Magregor pero Mario Magregor ya murió ¿verdad? usted va oyendo el partido y el narrador va y uno dice qué buen juego ¿verdad? le ponen así todo el mundo corre ¿verdad? y usted se baja en la casa o en el primer bar que encuentra y llega y ve la pantalla y generalmente tienen el audio del radio porque es más entretenido ¿verdad? pero usted ve que la narración no concuerda en el ritmo y en la intensidad de juego con lo que usted está viendo y realmente si hablamos de sana crítica de reglas de la ciencia la lógica la experiencia la psicología para interpretar la prueba nada mejor que la filmación de la audiencia porque si la audiencia es filmada la verdadera inmediación se va a garantizar en segunda instancia en el recurso de casación porque yo voy a poder ver el testigo voy a poder ver el reconocimiento judicial por más descriptivo que sea el juez que sea tal vez como este este muchacho este señor el autor de cuentos angustias y paisajes este Herrera puede ser el juez que tenga muy buen verbo y pueda describir mucho pero por más que describa el inmueble no va a ser igual a que yo lo vea en el video por ejemplo el código creo que va necesariamente a garantizar la oralidad ojalá y cuando se documente la audiencia a través de los medios tecnológicos apropiados y creo que tiene que haber un esfuerzo ahí en la corte para poder dotar de este sistema el 41.3 del nuevo código establece los requisitos de admisibilidad de la prueba y me gusta cómo lo hace porque es más claro que el 316 los requisitos de admisibilidad de la prueba y esto es importantísimo que lo manejen primero los jueces para garantizar que la prueba que se admite es porque realmente cumple con los requisitos para un litigante para poder defender su prueba por si se la rechazan ilegalmente y también para atacar la prueba del contrario para que se la desestimen podríamos decir que hay requisitos formales y requisitos materiales el 41.3 habla de los requisitos materiales los requisitos formales serán los que ya sabemos de oportunidad en la cual va a haber prueba ordinaria en la cual es aquella prueba ofrecida por las partes en los momentos normales del proceso cuando en la demanda en la contestación en la reconvención y para suerte del actor puede ofrecer prueba contra prueba en la audiencia preliminar en cierta forma pues el actor tiene más oportunidades que el demandado de ofrecer prueba y ahí podríamos hacer una charla bien interesante sobre la igualdad procesal prueba que no cumple con los requisitos de oportunidad es prueba extemporánea y prueba extraordinaria sería la prueba anticipada que es en otro momento que no necesariamente se tiene que dar en el proceso y la prueba de oficio que está escondida al final del 41.3 del código que necesariamente tiene que ser en carácter excepcional considero yo que no debería venir el juez a subsanar la negligencia probatoria de la parte que no ofrece la prueba necesaria para ganar el caso los requisitos deforman los vemos en cada uno de las normas que regulan cada medio de prueba en particular en el sentido de que hay algunos lineamientos como en el 35.1.6 del nuevo código en los requisitos de la demanda me encanta como lo hicieron en el cual cuando usted ofrece la prueba usted tiene que indicar si ofrece los testigos qué hechos va a hablar el testigo y cuáles no si va a ofrecer un perito tiene que indicar el objeto de la pericia y el tipo de perito que usted requiere para qué para la idoneidad de la prueba por un lado y por otro lado por el derecho de defensa dado que el artículo 8 de la convención americana de derechos humanos dentro de las garantías judiciales establece que dentro del derecho de defensa yo tengo que saber de qué se me acusa y con qué prueba se me acusan si no se indica de qué va a hablar los testigos yo podría tal vez interpretar que son generales pero realmente el demandado tiene derecho a saber exactamente en puntos y comas qué prueba es ofrecida en su contra para que pueda hacer su estrategia de defensa los requisitos materiales la pertinencia la idoneidad la utilidad y la licitud están implícitamente en el 41.3 ¿cómo se come esto? necesariamente para manejar estos requisitos materiales se ocupa un dominio de lo que es la teoría general de la prueba en otros países por ejemplo además de los cursos de procesal civil a nivel de pregrado las universidades suelen dar cursos de derecho probatorio 1, 2 y hasta 3 desgraciadamente en Costa Rica no se hace eso y la prueba a veces con dos cursos de procesal civil con un programa tan fuerte y tan denso pues no da tiempo de ahondar en estos aspectos ¿qué es objeto de prueba? ¿qué es medio de prueba? ¿qué es elemento de prueba? si ven alguna doctrina costarricense y también mucha jurisprudencia ven que los utilizan como sinónimos cuando no lo son los requisitos materiales de pertinencia o idoneidad utilidad y licitud surge de la interrelación de estos elementos de la teoría de la prueba por ejemplo ¿qué es el objeto de prueba? eso responde a la pregunta ¿qué es lo que se prueba? si yo por ejemplo le pregunto a la licencia bueno ¿cómo le gustaría que fuera su futuro esposo? hay muchas mujeres que responden negativamente la pregunta dicen bueno que no sea perro que no sea codo que no sea agresivo pues ese no es el hombre ideal eso más bien es una visión una visión como negativa de lo que no debería ser ¿verdad? el 41.3 al igual que el 3.16 no nos dice que es prueba pertinente sino que nos dice que no es pertinente es decir no se va a admitir prueba de hechos que no son controvertidos no se admite prueba de hechos que son evidentes no se admite prueba que son hechos públicos o notorios o sea lo define negativamente el objeto de prueba necesariamente es aquella que versa sobre hechos controvertidos y que sean útiles y consecuentes para la resolución del caso por ende la pertinencia implica la relación entre el objeto de prueba y el medio de prueba ofrecida por la parte medios que están establecidos en el 41.2 en una lista que no es taxativa porque se aplica el principio de libertad probatoria yo puedo demostrar cualquier cosa a través de cualquier medio de prueba inclusive los no incluidos en este artículo siempre y cuando sea pertinente útil idonia ilícita entonces por ejemplo si yo tengo un hecho controvertido es decir afirmado por una parte y negada por la otra y ese hecho tiene el conocimiento viene de la fuente y la fuente es una parte el medio de prueba pertinente idóneo es la declaración de parte si el que tiene conocimiento de ese hecho puro y simple es un tercero que no es parte lo será un testigo podría usted licenciado no sé comer bistec con cuchara o usted licenciada podría tomar sopa con tenedor no verdad bueno a eso va el otro requisito que es el requisito de la idoneidad de la prueba si por ejemplo el hecho controvertido es de carácter técnico científico yo no puedo probarlo con un testigo puro y simple voy a ofrecer el medio de prueba idóneo cuál es la prueba pericial o inclusive el híbrido que es el testigo técnico que está en el 43 que también es otra gran innovación del código cuál es el testigo técnico o testigo perito que le llaman necesariamente tiene que ser un testigo presencial y esto no lo han escrito nadie y creo que no se han dado cuenta porque el testigo de referencia no puede ser testigo técnico testigo técnico es aquel que presenció y tuvo conocimiento por sus sentidos del hecho y puede explicarlo puro y simple como cualquiera de nosotros pero a raíz de su conocimiento a raíz de su profesión u oficio puede explicar técnica o científicamente el hecho un testigo de referencia que no presunció del hecho y que lo sabe porque le contaron eso no es un testigo técnico porque no vio nada eso sería un perito disfrazado con piel de testigo y creo que esto también es un punto muy importante a la hora de admitir la prueba ¿por qué? porque el perito a diferencia del testigo no conoce el hecho conoce el conflicto y conoce de lo que pudo haber pasado a raíz de un conocimiento que hace a través de una investigación pero no necesariamente puede acreditar que el hecho sucedió o no sucedió sino que parten premisas de que pudo haber sucedido por ejemplo si por ejemplo yo ofrezco prueba por ejemplo para saber el estado o condición de un lugar o persona y que eso es un hecho controvertido la prueba idónea es el reconocimiento judicial pero si a la vez yo quiero complementar para darle más valor probatorio o lo que van a decir mis testigos a través del principio de inmediatez yo pido una reconstrucción de hechos que es un medio de prueba adoptado al proceso penal en el cual básicamente el testigo declara explica in situ en el lugar como sucedieron las cosas no es tal vez un medio de prueba autónomo sino que es la fusión del reconocimiento judicial y la práctica de la testimonial en un solo momento y en un solo acto que ahí también creo que a través de la libertad probatoria se llega a la verdad del proceso no tanto en las pruebas de oficio sino en la flexibilidad de los medios de prueba la prueba útil es aquella en la cual la fuente de donde surge la prueba es compatible con el medio de prueba solicitado y con el hecho que se quiere probar es decir con el objeto de la prueba por ejemplo si el hecho controvertido técnico científico ejemplo en un caso de mala praxis porque hubo mala praxis en una operación al cerebro cuál es el medio de prueba idóneo de acuerdo con un expuesto una pericial ok yo pido pericial y llego y ofrezco o el juzgado me asigna un perito que es pediata o es urólogo esa prueba es idónea si es idónea porque dentro del género es la pericial pero la prueba no es útil porque el perito no tiene como fuente de prueba la utilidad ni la capacidad para demostrar el hecho y la licitud que yo creo que don Jorge convenció a don Gerardo de que la prueba civil también tiene que ser ilícita en el sentido de que el elemento de prueba que es el producto final del procedimiento por ejemplo el elemento de prueba de la testimonial es el testimonio entonces cuando ya el procedimiento se evacuó ya se practicó la prueba y son los elementos que tiene el juez sobre la mesa para resolver el caso si el elemento de prueba fue introducido o fue practicado en el proceso violando garantías fundamentales esa prueba es ilícita en materia civil penal familia o la que ustedes quieran necesariamente y también creo que esto es una de las innovaciones importantes que vienen a reconciliar el proceso civil con lo que son las garantías constitucionales del debido proceso y bueno ya se fue pero yo creo que que sí que las novedades todas son relativas porque si no se alegan no se podrían hacer el problema es que el código procesal civil nuevo al igual que el vigente establece que la nulidad puede ser declarada de oficio así que si me quitan la nulidad de oficio si creo que todas son convalidables pero este creo que el juez también tiene que ser garante del debido proceso y cuando hay un verdadero estado de indefensión la nulidad se puede declarar de oficio y esto es muy importante en materia de admisión de la prueba ¿por qué? porque usted en audiencia preliminar el juez resuelve qué prueba admite y cuál no y de acuerdo con el sistema taxativo del artículo 67.3 del nuevo código la que resuelve sobre la admisibilidad de la prueba no tiene recurso de apelación sólo tiene recurso de revocatoria oral y el recurso de revocatoria es el recurso más difícil de todos los recursos ni la casación francesa es tan difícil como la revocatoria porque poner a un juez a que ponga las barbas en remojo y diga sí es cierto tiene usted razón revoco lo ordenado es casi imposible y el 65 establece que los recursos tienen que ser resueltos fundadamente así que aquello de que le rechazo el recurso de revocatoria porque estaba fundamental es acorde al derecho eso no es una resolución tienen que decirle por qué y con base en qué normas se los están rechazando o sea no puede ser un laxo el recurso de revocatoria y mucho menos en materia de pruebas que es un tema tan sensible qué pasa si a usted ilegalmente le rechazan una prueba ojalá y sea su testigo estrella el testigo de la corona o el documento en el cual se basa toda su teoría del caso sólo va a tener revocatoria bueno la sentencia del ordinario no tiene apelación tiene casación pero la primera causal de casación por la forma es sumamente amplia en la cual usted puede alegar la anulidad de la sentencia por cualquier aspecto contra el debido proceso que le produzca un estado de indefensión y si a usted le rechazaron prueba ilegalmente lo están dejando en indefensión porque le están violando el artículo 8 de la convención americana de derechos humanos porque parte del derecho humano a defenderse en un juicio es poder probar lo que yo estoy diciendo entonces yo creo que no hay si hay anulidades absolutas y este es importante porque ya no pueden decir bueno hay reserva de casación no directamente dictada la sentencia hay casación y ahí dentro de la apertura que hace el recurso de casación en materia de fondo usted podría con sólo ese inciso apelar casi cualquier cosa entonces ahí también diciendo en que no es un recurso de casación francesa no por supuesto que no definitivamente no lo es tampoco la española además nunca he visto un recurso de casación en todo el derecho comparado así es una apelación disfrazada de casación y el mismo José Rodolfo León en un congreso maravilloso que tuvimos en Golfito confesó ahí en pleno congreso que habían propuesto los magistrados ponerle recurso de apelación al recurso de casación pero ellos dijeron que no porque de ahí pierden glamour definitivamente la apreciación de la prueba está en el 41.5 aquí también hay otro cambio de paradigma se elimina la prueba tasada como bien lo dijo don Jorge lo cual es así que atentaba contra la verdad real y el juez tiene la libertad de darle más valor a un medio de prueba con respecto a otro ¿cómo? aplicando las reglas de la sana crítica es decir si un documento me dice tal cosa pero los tres testigos me dicen tal otra porque estuvieron durante no sólo la celebración del contrato sino los actos precontractuales y cómo se fue ejecutando el contrato ahí sí puedo llegar yo a la verdad real porque hay una libre valoración de la prueba por un lado con las reglas de apreciación de la prueba que es la sana crítica y aquí para entender este artículo hay que entender lo que es valoración y lo que es interpretación valoración e interpretación son dos mecanismos mentales que hace el juez a la hora de apreciar la prueba es decir valoración más interpretación da como producto final la apreciación de la prueba cuando yo como juez valoro la prueba si yo determino veo un testimonio y veo si el testigo me es creíble o no yo estoy interpretando la prueba ¿cómo? a través de las reglas de la sana crítica a ver si es coherente lo que él dice con respecto a todas estas reglas es decir es una interpretación en la cual yo agarro individualmente un elemento de prueba este testigo me convence este no cuando yo valoro la prueba es cuando agarro por el principio de comunidad de la prueba agarro todos los elementos que se produjeron en el procedimiento probatorio confesional testimonial documental etcétera etcétera agarro todo eso y yo empiezo a analizar unas pruebas con otras y aquí es donde se rompe la prueba tasada porque ya no va a ser que la prueba confesional va a ser la mamá de todas las pruebas ya no hay el principio de prueba por escrito en el sentido de que un documento vale por más que mil testimonios ya no se va a poder rechazar prueba testimonial para demostrar un acto o contrato mayor a los 300 mil colones por ejemplo claro la seguridad jurídica podría haberse afectada que problema tal vez creerle más a un testigo que a un documento que esté certificado pero necesariamente aquí el juez tiene que hacer un análisis real de la prueba no puede ser antojadiza y por eso la valoración de la prueba tiene que ser debidamente fundamentada porque esa prueba si no explica cómo el juez llegó a X conclusión tiene una falta de fundamentación y si a usted no le dicen por qué se resuelve de tal manera ahí señoras y señores hay una nulidad absoluta porque las cosas en el poder judicial no pueden ser porque sí o porque no o yo declaré con lugar la demanda porque me dio la gana no es que había 40 pruebas en contra de lo que el juez estableció bueno diga por qué no le creyó a las 40 y le creyó a esta porque la libre valoración de la prueba conlleva la responsabilidad del juez de fundamentar y explicar con todas las reglas de la sana crítica cómo llegó a una conclusión y tengo que analizar absolutamente todo el elemento todo el acervo probatorio porque para qué admití una prueba que fue ofrecida en tiempo y para qué la practiqué en la audiencia oral si ni siquiera la mencioné en la sentencia declararon A, B y C por un lado y por la otra parte X, Y y Z y yo me basé solo en X, Y y Z y desaparecí esa prueba eso se llama preterición de prueba y también es una nulidad absoluta si quieren convertir en maquila el poder judicial o terminar la de convertir entonces que no hay anulidades absolutas y que si hay sentencias mediocres y nadie dijo nada nos hacemos los chanchos pero eso no puede ser así porque si realmente el aparato jurisdiccional tiene que ser creíble aspectos de creibilidad es porque los jueces nos juzgan a través de la calidad de nuestras sentencias por eso creo que en materia probatoria no se puede hablar de nulidades relativas ni de nulidades absolutas la prueba de oficio bueno se nos ha vendido que este código es un código de un proceso acusatorio como son la mayoría de los códigos en América Latina a raíz de la oralidad el 41.3 establece la prueba de oficio excepcionalmente pero la establece tan sombreada está que al final del artículo está mencionada pero no está en el epígrafe si ves si vos ves el índice del código vos dices es un código acusatorio porque el juez no tiene potestades probatorias ¿por qué? porque el juez no puede ser árbitro no puede ser goleador del campeonato el juez es el árbitro de los partidos no puede cobrar penales ni puede hacer tiros libres y a través de la prueba de oficio mal pensada mal concebida en que por ejemplo no hay intereses públicos de por medio no hay fraude procesal de por medio simplemente es que yo tengo actividad probatoria y voy a ayudar a la parte que considero más débil o a la más fuerte porque de todo hay una viña del señor eso no es un juez con todo respeto porque el juez dentro de un sistema acusatorio como está todo el código tiene que basarse en las teorías del caso de las partes es decir yo como juez voy a resolver entre X teoría y X antítesis necesariamente y si no hay un caso de fraude procesal abuso procesal o afectación a intereses públicos yo la verdad si no estoy seguro de que se probaron los hechos de la demanda yo debería declarar sin lugar la demanda y punto así de sencillo y si se probaron los hechos de la demanda pero también se probaron los hechos que basaron las excepciones tengo que acoger las excepciones y declarar sin lugar la demanda pero yo discrepo del tipo de juez que cree que enseña en audiencia y que le tiene que enseñar a las partes cómo interrogar y que pregunta de primero el juez que agarra el testigo de primero y ahí coincido con don Jore y le hace la prueba a la parte ¿por qué? porque si tal vez usted tiene toda su estrategia tiene todo su interrogatorio llega el testigo de la otra parte y el otro abogado ni siquiera lo preparó ¿quién tiene que probar? ¿quién tiene la carga de la prueba? aquel que afirmó el hecho el juez no el juez verifica hechos el juez no investiga y producto de eso así se va encaminando el proceso penal o es que estamos penalizando el proceso civil todas estas interrogantes quería pues dejarlas a colación porque el código este va en este sentido y tiene que hacerse una verdadera discusión jurídica en el sentido de que si la prueba de oficio atenta o no al principio dispositivo que bueno el principio dispositivo para los civilistas es como no sé como San Martín de Pobres para los peruanos o sea bueno si están dispositivos son entonces porque hay prueba de oficio la imparcialidad del juez cuando el juez tiene que tocar la prueba cuando la tiene que valorar antes no necesariamente el derecho de defensa bueno usted como demandado licenciado usted va a plantear su prueba su contestación y absolutamente todo de acuerdo a las falencias de la demanda pero llego yo como juez y pido toda la prueba que tenía que pedir el actor son dos contra uno y ahí es cuando estamos los jueces que quedan goleadores del campeonato porque son los que meten más goles en un partido yo creo que la verdad real es un aspecto tal vez sobredimensionado hay procesos en que no hay verdad real está la verdad según el actor y la verdad según el demandado y sobre esa verdad tenemos que resolver necesariamente yo doy cursos en la escuela judicial y le pregunto a los jueces bueno ustedes pondrían la mano en el fuego sobre los elencos de hechos probados de todas sus sentencias y todo el mundo dice que no ¿por qué? porque lo que se tiene por probado y no probado son bajo un examen de verosimilitud lo que parece que se probó de acuerdo a lo que se produjo en el proceso pero decir que yo soy un juez omnipotente omnipresente y omnisapiente y que he llegado a la verdad absoluta de todos es creerme Jesús porque la única verdad aquí es Jesús Jesús es el camino la verdad y la vida pero creo que también es importante darle a los abogados la oportunidad de desemplegar su estrategia procesal de modo tal que haya un verdadero sentido adversarial en procesos civiles les agradezco muchísimo por la paciencia yo sé que es tarde y no sé si tienen alguna pregunta gracias